Guarda en silencio los instrumentos para que el viento me oiga llorar pa' ver si el viento lleva mis penas donde ella nunca las vuelve a encontrar murió mi padre y desde entonces no halló consuelo para mi dolor era mi amigo, mi consejero él me alentaba en cualquier situación ay que tristeza embarca mi alma tanta amargura me hace llorar a cada paso busco a mi padre pero es inútil, ella no está que Dios te bendiga donde estés nosotros, ya ves, seguimos recordándote miro a mi madre que se consume sin decir nada y sin llorar solo a la virgen de Guadalupe reza y le dice su gran soledad todo se acaba si el padre muere se desmorona todo el hogar el que fue amigo nos mira extraños ya sin respeto y sin dignidad ay que tristeza embarca mi alma tanta amargura me hace llorar tanta amargura me hace llorar a cada paso busco a mi padre pero es inútil, él ya no está todas las hermos Gracias por ver el video.